¡Suscríbete! Con el ritmo de la noche siente el calor Tu espíritu fuerte en cada sensación Luchando siempre con pura pasión Tú puedes lograr cualquier misión No hay severa y vencerás, no te rindas jamás El destino está en tus manos, tú puedes brillar ¡Oh, bella! No hay severa y vencerás, sigue sin mirar atrás La victoria te espera, solo debes intentar El camino es duro pero no pararás Con el corazón fuerte lo lograrás La fuerza está en ti, puedes confiar Cada día más cerca de triunfar Las luces de la ciudad te inspiran más El ritmo en tus venas te hará bailar Con cada latido sientes avanzar No hay nada que pueda detener tu andar Persevera y vencerás, no te rindas jamás El destino está en tus manos, tú puedes brillar ¡Oh, bella! Persevera y vencerás, sigue sin mirar atrás La victoria te espera, solo debes intentar Persevera y vencerás, sigue sin mirar atrás La victoria te espera, solo debes intentar La victoria te espera, solo debes intentar Persevera y vencerás, sigue sin mirar atrás